Vamos al estado Falcón porque allí fueron abatidos dos integrantes de una peligrosa banda delictiva dedicada a la extorsión, el robo y el secuestro contra ganaderos de esa región. Douglas Durán nos tiene todos los detalles. Adelante. El procedimiento lo realizó una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas a Penales y Criminalísticas en el sector El Real Jurisdicción del Municipio Federación del Estado Falcón. Durante el enfrentamiento murió Freddy Cordero de 30 y Alejandro Chirinos de 25 años de edad, quienes pertenecían al grupo amponil conocido como Los Chicateros. De acuerdo a la minuta de las autoridades, el 6PC realizaba labores de investigación en la zona. Cuando Cordero y Chirinos se percataron de la presencia policial, sacaron sus armas de fuego y la accionaron contra la comisión generándose un intercambio de disparos a donde resultaron heridos de gravedad, por lo que fueron trasladados hasta el hospital de la localidad. Sin embargo, fallecieron a los minutos de su ingreso. Los hoy oxisos registraban antecedentes penales por diversos delitos. Las autoridades informaron además que están tras la pista de otros 13 delincuentes pertenecientes al mismo grupo. En el lugar del procedimiento fueron incautadas a cinco municiones, un revólver, una pistola y prendas a devestir de los oxisos. El caso quedó a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público para continuar con las investigaciones de rigor. ¡Va! Gracias.